El ubu de las mujeres versus el ubu de los hombres Yo no sé si yo sea capaz de hacer un ubu tan así, ¿sabes? Yo no sé si sea capaz de hacer un ubu así, tipo, la voz súper aguda No Pero es que ya los hacen muy Tengo que pedirle clases a Pigot que me enseñan a hacer un ubu bien kawaii A ver, Andy canta la emoción Yo vi, yo estaba viendo esto, creo que fue el día que no hice stream Ah sí, 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 fue el día que no hice stream por... Porque estaba arreglando mi PC Uy, este momento fue muy épico ¡Acabo de ganar! ¡Vamos! ¡Dios! Ahí gané 40 puntos Yo, 40k Yo no gané nada Yo no gané nada porque no alcancé a apostar No, ya alcanzaba a apostar No, 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 Dios mío No, ya, sí, 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 sí Gracias.